En el Freljord, todos venimos de la misma familia. Y como en todas las familias, peleamos. ¡No te detengas! Alcanza a los otros. Nosotros los detendremos. Prima, debemos irnos. No puedo moverme. ¡Detente! Críalo bien. ¡Vamos, pequeñín! ¡Gracias! No, nada más. ¡Vamos! 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 En el Freljord, la pelea nos destroza, pero solo sobrevivimos juntos como familia. En el Freljord, la pelea nos destroza.